muy buenas amigo te estoy haciendo este vídeo tanto si eres alumno mío de mis cursos de divi vale de curso wp-online.com en la página que estás viendo ahora mismo tanto si ya eres alumno de mis cursos para que veas cuáles son las últimas novedades de divi y que ya tienes todos esos vídeos dentro del curso para que lo sepas te voy a enseñar ahora dónde están y si no eres alumno mío pues no pasa nada porque también vas a poder saber cuáles son las últimas novedades de divi que como son muy frecuentes y son bastante habituales porque en elegante pues trabajan muy bien y van mejorando el tema divi y la plantilla divio como queramos llamar cada dos por tres pues te voy a hacer un pequeño resumen entonces vamos a ver te lo voy a enseñar un poquito por dentro primero para que tanto si eres alumno como si no pues bueno ya sabéis que entrando una vez que te has apuntado al curso que has comprado el curso pues tienes aquí digamos todos los cursos a los que hayas a los que te hayas apuntado perfecto pues dentro del curso de divi tres en uno vas a ver esas novedades cuáles son esas novedades pues algunas de esas novedades las tienes dentro de bueno si no eres alumno te lo explico un poquito por encima vale en el curso de divi tres en uno digamos que tengo una primera parte del curso es un curso de divi express para que en menos de una semana en menos de 20 horas puedas hacerte tu página web es decir vamos al grano aprendemos un 30 o 40 por ciento de divi pero con eso ya te puedes hacer una web maravillosa vale para que tardes lo menos posible luego la segunda parte de divi a fondo que está dividido en las configuraciones generales y los módulos porque divi tienen muchos módulos y también aquí los explico uno a uno y luego una tercera parte que es un curso de wordpress en general la parte de wordpress vale este viene de regalo incluido en el curso con lo cual dónde están esas novedades o cuáles son esas novedades de divi pues las tengo aquí dentro del curso explicadas y te las voy a explicar también ahora por si acaso no eres alumno dentro de las novedades bueno divi tiene funcionalidades muy buenas muy chulas como son el botón derecho que te permiten hacer cantidad de cosas vale aquí tengo un vídeo donde lo explico y una de las últimas novedades es el tema de los efectos al pasar por encima con el ratón vamos a ver pues te voy a contar primero cuáles son las últimas las que te voy a explicar ahora un poquito por encima y luego vas a vas a verlo si eres alumno directamente entra en el vídeo lo ves y ya está y si no pues espérate que ahora te lo voy a te voy a explicar un poquito por encima vale en el curso mucho más a fondo lógicamente entonces ahora con divi cuando pasemos por encima con el ratón pues por un módulo por una fila por lo que sea vamos a poder darle efectos y efectos muy chulos y muy sencillitos luego el tema de los filtros que también está muy chulo pero que eso no es una de las últimas novedades si lo es el tema de extender estilos y evitarlos masivamente también lo voy a te voy a explicar ahora resumido en el curso entramos más a fondo esto que significa pues que cuando nosotros a un módulo de dentro de divi le nos trabajamos el estilo le damos una sombra un marco un color un fotito bueno estamos ahí trabajando esas todas esas cositas luego lo vamos a poder extender a todos los módulos de esa página en cuestión de un segundo de una forma muy sencilla no tendremos que ir copiando y pegando estilos de módulo módulo y esto vale para las filas para las secciones y también vamos a poder editar muchos módulos a la vez es decir si tenemos cinco cajas de texto una tal y a todas le queremos meter un fondito vamos a poder seleccionar las todas y editar las todas a la vez vale pues esos son algunos de las de las novedades que voy a explicar ahora en este vídeo y te voy a contar cuál es otra de las novedades voy a abrir de aquí pestaña nueva y otra de las novedades dentro del curso la he metido aquí en contenido dinámico una la tienes en utilidades importantes vale que tienes aquí los vídeos tanto el de los efectos a pasar por el ratón como al extender estilos y editar masivamente no sé los he incorporado son dos vídeos nuevos incorporado el curso y este de contenido dinámico vale contenido dinámico que esto lo que nos va a permitir es incorporar nuestros diseños y por ejemplo esto sobre todo está pensado imagínate que tienes una agencia de viajes y que vas a hacer un viaje a kenia un viaje australia un viaje no sé qué y en todos vas a utilizar digamos una misma plantilla base pues vas a poder hacer que cuando crees un nuevo una nueva plantilla una pues un nuevo viaje que ese contenido que tienes en la página se rellene automáticamente sin que tengas que ir tú a mano poniendo viaje a australia cambiando la fotito todo eso va a tirar de la base de datos y se va a modificar de manera automática sin que tengas que hacer absolutamente nada vale pues ahora de manera muy rapidita muy rapidita te voy a resumir cuáles son esas cosas voy a entrar en la página de que trabajamos en el curso vale curso dv express puntocom es la página web digamos que hago paso a paso para que los alumnos aprendan a hacerla vale fenomenal pues entonces lo primero que voy a explicarte así de forma resumida vale si quieres entrar en el curso y no eres alumno pues oye yo encantado me tendrás de soporte a tu lado para ayudarte con todo lo que necesites y te atascas pero ahora cuáles son las novedades el tema de los dos efectos a pagar por el ratón que a mí me parece una auténtica chulada si yo estoy en cualquier página habilitó el constructor visual y digo venga pues voy a habilitar el constructor visual vamos aquí a restaurar fenomenal venga y yo quiero por ejemplo que pues que esto haga algún efecto que cuando pase encima por el ratón que ahora no lo hace y ahora si entra un usuario normal entra digamos en la página y hace aquí se pone por encima del ratón pues no hace nada esto está como muy muy estático venga pues le quiero dar una gracia fenomenal pues ahora qué podría hacer pues entro en ese módulo y digo pues por ejemplo voy a decirle que me cambie el fondito y que me ponga un colorcito vale si te fijas ahora hay en divi como novedad que antes no había un pequeño puntero vale al lado de fondo ves que no sale un pequeño puntero si nosotros nos situamos ahí en el puntero y pulsamos el puntero que quizá no es muy intuitivo de primera pero cuando lo sabes es facilito pues podemos nos sale por defecto y joven dos pestañitas joven es al pasar por encima del ratón si me pongo en joven yo le puedo decir que me ponga un pequeño colorcito vale un colorcito de fondo pero ese colorcito de fondo seleccionar aquí un colorcito de fondo vale así un poco clarito por ejemplo algo chulo pero por defecto no lo va a tener como ves aquí por defecto no tiene nada sólo tiene si me meto en joven con lo cual aquí de una manera muy sencilla puedo decirle que me haga este efecto pero puede hacer otros muchos efectos es decir puedo decirle oye quiero que me pongas un borde por ejemplo y que ese borde aquí también tengo el puntero en todos los sitios donde aparezca puntero es que vamos a poder jugar con este efecto le doy a joven y le digo que me pongas un marquito que el marquito puede ser de un color o que puede ser como quieras o decir oye pues quiero que me pongas este marquito fenomenal pues este puede ser otra característica decir oye pues quiero que me hagas eso o como cualquier otra cosa pues eso es algo que se hace de manera muy sencilla que te ahorras plugins que te ahorras miles de cosas y como ven si nosotros me voy ahora la parte delantera refresco y yo ahora cuando paso por encima con el ratón ya me hace esos efectos de una manera muy chula muy sencillita sin esfuerzo y de una manera muy sencilla que podemos hacer también te contado que además de eso tenemos la parte de extender y editar estilos masivamente pues esto también es muy sencillo aquí podemos decir oye pues me voy aquí al constructor visual y voy a decirle que por ejemplo yo si estoy aquí trabajando he dicho oye pues voy a hacer el fondo que no sé qué patatín y patata pues que he trabajado el joven que trabaja o no sé qué que he puesto en este fondito que he hecho lo que sea bueno pues aquí bueno en este caso no es el fondo me he metido en creo metido en esta sí entonces sería el borde vale he trabajado del borde y le he dicho que joven tal y cual yo lo puedo hacer yo puedo ponerme aquí en el borde botón derecho y le puedo decir extender exténdeme lo extiende me lo a donde pues este efecto lo puedo hacer no sólo a estos tres podría decirle oye quiero que me lo extiendas a esta imagen por ejemplo pues a todas las imágenes le pondría aquí a buscaría aquí al de imágenes perfecto o no en este caso voy a dejar el de el de blues vale que es el de este modulito que es el que tengo aquí y puedo decirle que me lo haga en toda la página que me lo haga solo en esta sección imagínate que tengo aquí otro ese módulo repetido más veces pero quiero que sólo me lo hagan estos tres pues digo oye pues házmelo solo en esta sección en esta fila o en esta columna vale aquí voy a decirle por ejemplo sección y le voy a decir que que lo extienda que me va a hacer ahora pues si me lo extiende me lo extiende a todos los a todos la a todos los lo que yo le he dicho vale dentro de esa sección le daría a guardar entraría aquí vale y cuando refrescamos tenemos la anchura del borde en todas esas secciones vale esa es una manera digamos rápida sobre todo con div y tienes el botón derecho puedes decir copiar el estilo del módulo y pegarlo pero bueno también puedes extenderlo o pegarlo o extenderlo a otros a otros módulos o a donde quieras esa es otra otra de las utilidades chulas y luego está el tema de poder además decir oye pues es que quiero editar presiona la tecla control vale voy a presionar la tecla control la he presionado y luego hago clic hago clic en distintos módulos y me va a permitir decir oye pues voy a seleccionar uno de ellos y le voy a hacer yo que sea una jugada le voy a poner una sombrita o voy a hacer así alguna algún efectito chulo pero lo hago en los tres a la vez o digo venga voy a cambiar la imagen del icono y la voy a poner azul vale y lo hago en los tres a través con él creo que es comando si utilizas un más si no es un control pero como ves de una manera muy sencilla yo he podido seleccionar lo que quiera dentro de la web y editarlo a la vez editarlo todo de una manera masiva mucho más rápida otra de las comodidades que tiene este maravilloso tema que es divi que a mí me tiene absolutamente enamorado y luego está el tema del contenido dinámico que es otra de las últimas novedades que esto es pues bueno una auténtica chulada os lo voy a enseñar ahora un poquito por encima también voy a irme aquí a dentro de las de las páginas voy a descartar que no quiero que guardar cambios me voy con las páginas y me voy a poner aquí viaje que esto es una de las que estaba haciendo yo dentro del curso para explicarle a mis alumnos y por ejemplo si yo he creado una página que sea un viaje a australia yo puedo crear un contenido dinámico para que estos textos se pongan o estas imágenes se pongan solas cada vez que yo creo un nuevo un nuevo viaje por ejemplo en caso de ser viajes o lo que fuese porque porque ahora con divi yo voy a poder decirle oye pues es que quiero por ejemplo que el fondo me pongas la imagen destacada es decir no quiero subir aquí una imagen y yo elegir la imagen que yo quiera sino que de manera automática en vez de manual me vas a poner le vas a cuando encontremos este iconito vale me vas a decir oye ponme la imagen que yo tenga destacado yo al crear esta página cuando he creado el curso y todo esto le he puesto le he puesto una imagen destacada simplemente sin más y automáticamente me la pone que significa que si yo voy a crear otro viaje otra página le creo con una imagen destacada automáticamente me lo va a generar pero eso con imágenes o con textos o con lo que sea es decir por ejemplo yo aquí dentro del título pues lo puedo escribir a mano y decir oye pues lo escribo a mano ya que pongo lo que quiera y cada vez que crear una nueva página lo escribo a mano y a cada una le llamo lo que sea viaje a kenia o puedo hacer que esto sea automático es decir ponme automáticamente el título de la página y así de una manera muy sencillita muy sencillita yo puedo crear las páginas que me dé la gana y que ese contenido se me genere solo vale y luego combinarlo a lo mejor un contenido que yo sí escriba a mano o como quieras pero todos los campos nosotros ahora vamos a poder hacer que se generen de manera automática si tú te vas a crear muchos viajes muchas cosas pues esto te puede ahorrar muchísimo tiempo y si encima tienes una web con custom post types o algo así pues esto ya tiene un potencial brutal porque claro ya estás creando tus custom post type y a lo mejor aquí en lugar de añadir uno de los que tienes por defecto tú te has creado tu propio campo personalizado y aquí estás pudiendo poner por ejemplo el precio del viaje porque te has creado un campo precio o el la duración del viaje porque te has creado un campo que sea la duración simplemente al crear la nueva página has le has puesto la duración le has puesto el precio y de forma dinámica esto se publica solo vale con lo cual otra pasada otra de las grandes maravillas de divi y nada lo dicho espero que te gusten todas estas novedades si eres alumno pues ya sabes dónde encontrarlo dentro de aquí en acceder y aquí tienes todos los los vídeos del curso ya sabes dónde dónde los tienes y si no eres alumno pues oye encantado de que te apuntes ya sabes que tienes aquí los cursos vale aquí tienes el curso de divi tres en uno también puedes acceder por aquí al curso de divi tres en uno y vas a tener toda esta información actualizada para que disfrutes de esta joya y por supuesto por supuesto los alumnos ya lo sabéis pero si no es alumno pues te lo cuento también te vas a poder descargar y entraba en el entraba en la página de donde te apuntes al curso dentro de acceder te vas a poder descargar divi para utilizar en páginas ilimitadas que te dé la gana sin tener que pagar anualmente por licencia vale porque aquí diga en el donde instalamos divi pues aquí tienes el tema divi para para descargar actualizado y si tienes tu propia licencia pues fenomenal porque oye eso que ganas ya sabes comprar elegante ya tienes tu propia clave pero si no también dentro del curso explico cómo actualizar divi con o sin licencia por lo cual lo vas a tener ahí y cuando quieras actualizarlo pues lo vas a poder actualizar vale simplemente apuntándote al curso un fuerte abrazo y nos vemos en futuros vídeos chao